¡Suscríbete al canal! Pero será por lo atrás que ha quedado en la historia que muchos olvidan que este no fue el primer revés o ataque que sufrió Estados Unidos en su historia por sorpresa. Sin duda alguna muchos conocerán la historia del ataque a Pearl Harbor. La base militar, aérea y de marina de los Estados Unidos en Hawái que fue atacada por el imperio de Japón en diciembre de 1941 provocando su entrada en la guerra. Pero al igual que las Torres Gemelas, está envuelto en una maraña de misterio, ya que al igual que el atentado del 9-11, este suceso encierra un montón de enigmas. Algunos enigmas que han llevado a algunas personas a creer que al igual que el 9-11, Pearl Harbor pudo haber sido un ataque de falsa bandera. Y es hoy lo que hablaremos el día de hoy. Pearl Harbor, ¿un ataque de falsa bandera? Bien, comencemos. Primero, lo que vamos a charlar y lo que es importante destacar, aunque lo veremos de manera muy sustancial, es el hecho de que Pearl Harbor no era tan importante como se creía. Según siempre nos tratan de vender la idea de que estaba básicamente toda la armada de Estados Unidos, y que Japón los dañó enormemente y que ellos se recuperaron heroicamente en poco tiempo. Pero la verdad es que gran parte de la flota no estaba presente en el día del ataque. Entre estos podemos destacar varios buques que sin duda alguna eran objetivo del Imperio Nippon. Un ejemplo de esto es el Lexington de la Task Force número 12, el cual fue casualmente evacuado de Pearl Harbor el 5 de diciembre y se dirigió hacia Midway con aviones el 5 de diciembre. Dos días antes del ataque. Otro fue el portaaviones Enterprise evacuado del Pearl Harbor desde el 28 de noviembre hacia la isla de Wick, de igual manera para transportar aviones. Pero sin duda alguna el que provoca más conmoción es el Saratoga, un importante buque de la Marina de Estados Unidos, el cual estaba en San Diego, experimentando cargamento de aviones para transportarlo curiosamente a Pearl Harbor. Pero lo más curioso de esto es que el Saratoga llevaba más de un mes fuera de Pearl Harbor. Si Japón quería causar tal daño a Estados Unidos, cometió tales errores tácticos, o es que de verdad el ataque siempre nos lo tratan de dimensionar a una mayor escala de lo que en realidad. Como ya dije, siempre venden la idea de que la armada estadounidense quedó destruida y que la armaron casi casi desde cero para combatir a Japón después del ataque. Ahora les haré una pregunta, otro punto a destacar, y es que seguramente si no son de Perú y estudiantes de relaciones exteriores, seguramente el nombre de este señor no les sonará. Ricardo Ferreira Schreiber. Este hombre era nada más y nada menos que el embajador del Perú frente al Imperio de Japón. Y este hombre se enteró en enero de 1941 de una noticia. Este hombre comenzó a trabajar desde 1939 a 1942. Por esos años, la embajada peruana recibía un visitante habitual, Yosuki Suganuma, un traductor japonés. Este intérprete era además primo de un trabajador del Ministerio de Marina japonés, que le informaba constantemente sobre los preparativos de la escuadra japonesa para enfrentar a Estados Unidos. El traductor Suganuma nunca había hablado con Rivera Schreiber, pero sí con Felipe Acahuama, valet, el embajador en jefe del personal de servicio de la delegación peruana. Mi valet me contó muchas veces vaticinios de Suguma sobre diversos sucesos de política internacional que se cumplían, declaró Rivera Schreiber en una entrevista. Un día de enero de 1941, el intérprete llegó como siempre a la embajada peruana en Tokio, pero esta vez sus predicciones alarmaron a Acahuama. Japón poderoso, Japón va a la guerra y destruirá a la escuadra americana, le dijo más tarde el valet a Rivera Schreiber. El embajador no prestó mucha atención a la primera advertencia, pero Acahuama volvió muy nervioso con la misma información días después. Rivera le preguntó si el ataque sería en San Diego, California, donde Estados Unidos tenía una base naval. El valet le contestó no, que sería en el Pacífico. El embajador preguntó si era en el Pacífico, en qué lugar, y este contestó en el centro, que en Pearl Harbor. Este nuevo detalle preocupó más a Ricardo Ferreira, sin embargo, este seguía dudando de que fuera verdad, hasta que recibió la misma información de una segunda fuente. Furukido Yoshida, profesor de la Universidad de Tokio, e intérprete del Ministerio de Guerra, era amigo de Rivera. En una visita a la embajada llegó, presa de gran excitación. Veía a su país al borde de una gran desgracia que le traería la ruina para siempre. Le dijo al embajador peruano que el almirante Isuruku Yamamoto había trazado el plan para atacar la escuadra americana en Pearl Harbor, y que había un simulacro en una de las islas al sur de Japón. Las versiones del traductor y del profesor de Tokio coincidían. Entonces, Rivera Schreiber tomó una decisión, que a muchos les costará difícil de creer, y fue que se dirigió rápidamente y directamente a Joseph Gruy, el embajador de Estados Unidos en Japón, y le advirtió de estos informes. Un funcionario de la embajada fue informado por mi colega peruano, que de diversas fuentes, incluido una japonesa, había escuchado que fuerzas militares japonesas planeaban un ataque masivo, sorpresa contra Pearl Harbor, en caso de dificultades entre Japón y los Estados Unidos, que el ataque envolvería el uso de todas las facilidades militares japonesas. Mi colega me dijo que se veía en la obligación de transmitir esta información, porque le había llegado de diversas fuentes. No obstante, el plan parecía fantástico. Como podemos ver, ante estas declaraciones, y ante el registro histórico de dicho suceso, la embajada y las autoridades estadounidenses, no le creyeron a Ricardo Rivera Schreiber. No le creyeron o decidieron hacer oídos sordos, porque seguramente tenían intereses mayores. La pregunta se las dejo a ustedes sobre este caso del embajador peruano. El doble mortal. Nuestro tercer y último punto. Esto comenzó o sucedió el 22 de noviembre de 1941, unas semanas antes del ataque a Pearl Harbor. Un par de extraños anuncios aparecieron en el New Yorker, anunciando una imagen con un juego de dados, titulado de Double Double Mortal. Uno de los anuncios mostraba un par de dados con los caracteres 0, 5, 7, 2x, 24 y 12 en las caras visibles, y en varios idiomas decía alerta. El otro anuncio mostraba un grupo de personas en un búnker durante un bombardeo, y contaba en el juego de dados, era un equipo de supervivencia esencial en caso de ataque aéreo. Hasta el logotipo de la empresa era un águila de dos cabezas, sospechosamente parecida a la germánica. Los anuncios tenían un diseño un tanto extraño, parecían contener un mensaje codificado, ya que los números de los dados eran una advertencia para el ataque, 12, 7, y que los otros números que representan los códigos que debían descifrar los agentes durmientes de los Estados Unidos. Se intentaron combinar los números para la hora del ataque, pero no coincidieron, ya que el primer ataque tuvo lugar a las 7.48 AM. Incluso se creía que el nombre de el doble mortal se refería a la doble amenaza de Alemania y Japón. Tras el ataque, el FBI recibió muchas llamadas sobre estos anuncios, y estuvo investigando el asunto. En un comunicado afirmó Monarch Company era una empresa ficticia, y que un hombre que no dejó ni nombre ni dirección, llevó las placas hasta el New Yorker y pagó por los anuncios en efectivo. El FBI mantuvo en secreto las investigaciones hasta 1967, con un oficial de inteligencia naval de Estados Unidos, reveló en un comunicado de prensa que el creador de los anuncios era Roger Crick, que el juego resultó ser legítimo y se vendía en varias tiendas en Nueva York. También hizo hincapié en que tan solo se trataba de un juego, en que los números de dados coincidan con la fecha del ataque a Pearl Harbor, por pura coincidencia. Pero, digan ustedes, ¿lo creen así? Esto ya queda 100% a la subjetividad. Como dije, coincidencia o no, queda a merced y a pregunta de ustedes. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Coméntanme de qué otro suceso les gustaría que hablara de sucesos como este, y les invito a ver mi video sobre las Torres Gemelas. Sin más que decir, los invito a comentar, a compartir, a darle like, y a seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.